El Razer Vapor Mini es posiblemente el mouse que ha atraído más popularidad en este último año, siendo uno de los referentes en cuanto a buenos mouse se refiere, obviamente para gamers. Y aunque ya han pasado algunos años desde su lanzamiento, Razer sigue y sigue vendiéndolo. Así que el día de hoy traemos ante ustedes un análisis de este mouse, y sobre todo si aún vale la pena en 2021, o bueno pues ya casi 2022. Asimismo añadiremos una comparación con algunos mouse de precio similar, y sobre todo nuestra experiencia de parte de un gamer que juega 24-7 y de un editor de video que trabaja 24-7. Bienvenidos a All in One. Este mouse lo conseguimos en Amazon a 499 pesos mexicanos o aproximadamente 25 dólares americanos. Fue un precio de oferta, regularmente está en 700 pesos o 35 dólares. Recuerden que si quieren conseguir buenos precios, siempre estén atentos a las ofertas. Les dejaré nuestro grupo de Discord en la descripción donde publicamos algunas. A este precio compite directamente con el Razer Dead Other Essential, y con el G203, que ya te digo que es mucho mejor que estos dos. El mouse venía en su típica caja negra con verde de Razer. Dentro tenemos un cartón en donde en su interior encontramos el mouse. El diseño la verdad está bastante bien, tiene unos detalles que recuerdan mucho al casco de Iron Man, pero en color negro. En la parte de arriba tenemos botón derecho, botón izquierdo, scroll y un botón en el centro para ajustar el DPI. También contamos con el logo de Razer que prende en un hermoso RGB. Del lado izquierdo contamos con los típicos dos botones laterales, y del lado derecho, absolutamente nada. Por la parte de abajo tenemos la información propia del mouse, y en su borde inferior más de ese hermoso RGB. Este ratón está diseñado para jugar competitivamente, por lo tanto se ha buscado el menor peso posible, ya que tan solo pesa 61 gramos. Esto en comparación a otros mouse, por ejemplo el G203 pesa 85 gramos, y el G502 pesa 114 gramos, por lo tanto si es muy ligero, y esto lo logra por su pequeño tamaño, ideal para un agarre finger grip o solo la punta de los dedos. En su base encontramos almohadillas de teflón, que se supone generan un movimiento suave y que es de excelente calidad. Material que se usa en sartenes antiadherentes. Tenemos un cable mallado que la verdad deja mucho que desear. Los de Razer lo llaman Speed Flex, pero la verdad es que no se siente firme ni resistente. Esta malla por la que está recubierto se siente muy débil y muy propensa a dañarse. Un punto positivo es que realmente sí se siente ligero, pero yo tendré mis reservas. Su tamaño es de 118 milímetros de largo por 53 milímetros de ancho por 38 milímetros de alto, lo cual nos da un mouse bastante pequeñito. Visualmente es muy poco llamativo, aunque tenga tanto RGB, pero por su tamaño es que realmente no destaca ni llama tanto la atención. Y pese a ser tan pequeñito, se adapta bien a la mano después de algunas horas de su uso, y al momento de jugar, la verdad es que no se siente en lo absoluto. Parece que estás jugando sin nada en tu mano. Tenemos el software Razer Synapse, donde podemos ajustar el DPI desde 2000 hasta 8500. Asimismo podemos controlar su iluminación, con respecto a su nivel de brillo y también a sus colores. Desde aquí puedes programar cada botón para la acción específica que tú le quieras dar. Y bueno, ha habido comentarios que el software puede bajar el rendimiento general de la computadora. En lo personal no nos ha dado problemas, pero si notas cambios en tu rendimiento después de instalarlo, solamente tienes que desinstalarlo e instalar una versión más reciente. Primeras impresiones, ok. Cuando llegó, abrimos la caja y realmente era un mouse muy pequeñito. O sea, sí se nota chiquitito. Pero en comparación al G502 es mucho más chiquito. Inclusive es más chiquito que el Razer Tether Essential. Y mucho más chiquito, inclusive, que el G203. Y eso que el G203 ya es chiquito de por sí. El diseño a mí me gusta, no lo considero feo. Los materiales no se ven tan premium, pero se ven decentes, ¿sabes? Eso es mis primeras impresiones. Ahora, después de algunos días de usarlo, sigo pensando lo mismo. No es la gran cosa este mouse. O sea, en cuanto a calidad de materiales y construcción. Lo que sí es la gran cosa es su sensor. Es un excelente mouse en cuanto a precisión. O sea, también es muy ligero y lo hace muy cómodo. Y yo creo que ya no lo cambiaría. Yo usaría este mouse sobre el G203, sobre el G502, sobre el Razer Tether. Sobre todos los que he probado, yo creo que usaría este porque es muy preciso. O sea, neta que en juegos, se nota mucho que la mejora en cuanto a sensor con respecto a los otros mouse. No pienso cambiarlo. Muy buen mouse. Juego 24 a 7. Y si eres gamer, te digo que es un muy buen mouse. Y muy ligero, no te canses. Estás jugando sin nada, parece. Recomendado, bro. Las primeras impresiones que tengo de este mouse, al igual que Edu, es que pues sí se siente un poco barato, ¿no? O bueno, como de una calidad un poco, pues sí, mala. O sea, como que el plástico se siente un poco de juguete, se siente algo hueco el interior. O sea, como que no tiene un peso que realmente valga estos 700 pesos, estos 600 pesos que cuestan normalmente en el mercado. Realmente el cable parece un mecate, o sea, un pequeño mecate, sí, como de esos con los que amarras tus frijoles o algo así. Entonces, para el valor, realmente yo esperaba algo un poco más, materialmente hablando, de mejor calidad. Al momento de usarlo, ya se sintió un poco la diferencia en cuanto a de que, ok, utilitariamente hablando, tal vez no sea barato, ¿no? Porque se siente bien. O sea, a comparación de un mouse anterior que tuve al que ya tengo, es un mouse que la verdad está bastante chido y que tiene buena respuesta, buen sensor. Yo soy editor de video, entonces yo edité dos videos con este mouse y no lo sentí incómodo. Quizás a mi gusto, me faltó mucho más peso porque necesito yo que esté un poco más pesado para cosas de precisión y que yo me sienta un poco cómodo, ¿no? Pero este lo sentí un poco ligero y me llegaba a equivocar o me llegaba como a barrer un poco de más, cosa que a mí no me gusta, pero que de alguna parte entiendo a los gamers de que les gusta este pedo porque es como estar ahí jugando y una respuesta rápida y veloz. Entonces, yo creo que para uso gamer y para uso casual puede ser algo bueno, una opción buena, pero si estás como productividad, edición de video, diseño, no creo que sea como una buena opción porque, bueno, a mi parecer hace falta un poco de peso en cuanto al mouse para tener mayor comodidad. Después de algunos días de uso, podemos decir que aunque es un mouse muy ligero y pequeñito, se logra sentir una gran precisión al momento de jugar. Por la parte exterior no se nota de gran calidad ni tampoco en su sensación táctil, pero otorga una gran respuesta al momento de jugar que realmente en comparación con otros mouse sí se logra ver esta diferencia. Creo que por un precio menor a los $35 es bastante bueno y si lo encuentras en alguna oferta, cómpralo, pero ya, es una apuesta segura. ¿A ustedes qué les parece este mouse? No olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, les recuerdo que mi nombre es Eduard, esto es All in One, gracias por ver.